Vamos a hablar de la Teletón porque resulta que el evento más importante de la Navidad y justamente vamos a hablar de la fundación... Tomámonos flores para eso. ...es Teletón, póngase flores, exacto. Flores, porque es la Teletón llena de flores, alegría. Llena de flores, llena de alegría, llena de solidaridad y ya son muchos los artistas que se están preparando. Yo también me las pongo aquí, encima de 24. Ahí está, veamos entonces cómo se prepara este gran evento, Teletón 2018. Veamos. En su edición número 27, la Fundación Teletón, como cada año en el evento artístico más importante del país para recaudar fondos, reúne a muchos artistas nacionales e internacionales el próximo sábado 1 de diciembre en el Teatro Centro de Arte con la finalidad de seguir ayudando a los niños más necesitados del Ecuador. Dar es mejor que recibir y cuando uno se muere no se lleva lo que tiene y lo que han dado, sino lo que ha dado. Un dólar, cinco dólares, lo que sea, lo que puedan poner o también mano de obra o involucrarse durante todo el año en las obras sociales y aportar con mano, con trabajo, también sirve. Todos los artistas podemos mostrar nuestro talento, podemos compartir y unirnos, unir nuestro talento, agradecerle a Dios por esta bendición que nos da y así poder llegar a muchas personas que en realidad sí lo necesitan. Siempre va a ser importante para mí poder compartir con ustedes, poder compartir con la gente, reencontrarme con el público de una otra forma, vamos a estar presentando canciones nuevas. Este año se aspira a superar el fondo recaudado el año anterior. Este año la meta es un millón doscientos, el año pasado se recaudó un millón setecientos un mil dólares, esperamos que con la colaboración de todos los medios de comunicación, de la ciudadanía en especial, de los ecuatorianos en general y en especial de RTS con su colaboración permanente que la tiene y nos ha hecho desde hace muchísimos años la producción, este año superar la meta primero y superar también los recaudados del millón setecientos. Yo estoy muy optimista de eso, hay mucho entusiasmo ya desde hace días atrás de las empresas privadas, de los donantes, no solamente de Guayaquil sino a nivel nacional, porque este el entonces ha convertido en el evento más importante, benéfico del Ecuador. Para el Club de la Mañana, Auras.